Muy buenas a todos, amigas y amigos, sean bienvenidos a un video más de mi canal en donde hoy vamos a estar abriendo este blister pack del último set de Pokémon TSG Brilliant Stars bueno, básicamente este blister me vino en la Mystery Box hice un video unboxing anteriormente, así que lo van a ver por acá linkeado y también dentro de esa Mystery Box había un booster, un mini booster de 3 cartas de Evolutions donde verdaderamente no me pudo haber ido mejor, así que también lo voy a dejar linkeado por acá o probablemente en la caja de descripción para que puedan verlo porque verdaderamente eso fue increíble así que bueno, sin más preámbulo, acá tenemos este blister donde tiene una carta promo esta Oversized Coin, bueno en este caso de Pikachu, sé que también viene de Binazor y bueno, tenemos como siempre nuestro booster de este nuevo set de febrero de este año 2022 así que bueno, vamos a abrirlo a ver si tenemos tanta suerte como en el video anterior bueno, por acá tenemos la moneda está muy linda, es bastante bastante grande en serio y luego, bueno, acá tenemos el código y acá tenemos nuestra holográfica promocional que también tiene un lindo valor para lo que son las cartas, digamos, en general así que bueno, acá tenemos nuestro booster y vamos a proceder a abrirlo bueno, muy bien por favor, esperemos tener suerte yo siempre trato de ser muy delicado con la apertura de los boosters porque saben que guardo los sobres con Magic también, les recomiendo ver mis videos de Magic también bueno bien, acá estamos tenemos otro código por acá nos viene bárbaro bueno, así que energía de agua no, bueno bueno, vamos a empezar este me viene bien para mi colección de las primeras 151 cartas de los primeros 151 Pokémon este también, Grimer está increíble Bidoof me agrada opa, excelente un Electabuzz bueno, un Bidoof Reverse Hollow muy bien y a ver que tenemos por acá muy bien esta es la rara que nos tocó así que bueno vamos a andar chequeando los valores que tenemos por acá bueno, ya hice una breve investigación de los valores y verdaderamente nuestra rara no tiene un valor significativo en realidad la más valiosa de todas es esta Bidoof Reverse Hollow y me gusta que también tengo la versión normal así que esto la verdad que fue algo que me gustó y en realidad me estoy bastante contento porque obtuve nada más y nada menos que tres Pokémon de los 151 originales de primera generación que es en donde yo enfoco mi colección tengo un video donde explico todo eso así que pueden pasar a verlo en esta misma lista de reproducción así que bueno la verdad me quedo muy conforme con esto obviamente me hubiera gustado haber sacado algo un poco más interesante pero bueno todo no se puede así que bueno esperemos tener más suerte la próxima muchas gracias por haber visto este video y bueno les recomiendo ver los otros videos de mi canal en donde hay mucho más de Pokémon, TSG y por supuesto de Magic que es el contenido principal de este canal por lo menos en cuanto a el Trading Card Game así que muchas gracias por haber llegado hasta acá y nos vemos en un próximo video ¡Chau!